Bueno cuando usted entró recibió un boletín ahí dentro vas a encontrar el bosquejo que vamos a desarrollar hoy Si lo sacas y si quieres tomar notas adicionales hay un lápiz ahí enfrente de ti que puedes utilizar Para tomar más notas Esos días estamos aprendiendo a ser grandes personas Puede parecer algo presuntuoso el pensar que podemos llegar a ser grandes personas Hasta que nos damos cuenta de que esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros No estamos buscando ser grandes para sentirnos superiores Sino más bien para cumplir la voluntad de Dios de que seamos todo lo que Él quiere que seamos para su gloria Hemos aprendido que la grandeza comienza con una entrega total al Señor Jesucristo Después comenzamos una gran jornada cuyo destino es la madurez espiritual Y hoy llegamos a la tercer característica de grandes personas Siendo la misma la llenura del Espíritu Santo ¿Por qué es que la llenura nos hace grandes personas? Porque nos empodera Porque nos da un poder más allá del poder humano que nosotros podemos generar Esa es la fuente de poder más grande disponible a todo ser humano Hoy quiero comenzar leyendo Efesios 5 versículo 15 al 18 Dice la escritura Mira pues con diligencia como andéis Es decir como vives No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto no seáis Sino De cual sea la voluntad del Señor No os embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien Sed llenos del Espíritu Ahora El versículo 18 Está ligado a los versículos que le preceden Los versículos 15 al 16 Hablan del hecho de que los días son malos Es decir Que están llenos de presión O circunstancias difíciles Y cuando lo lees Tal vez tú dices que El versículo 18 está separado a los demás Porque está Tal vez fuera de contexto Pero cuando lo ves con cuidado Te das cuenta Que nuestros días están llenos De tanta dificultad Que aparte de un recurso Más poderoso que nosotros mismos No podemos cargarlos No podemos soportarlos Sin la llenura del Espíritu Santo Que nos fortalece Nosotros no podemos vencer en la vida Eso es lo que la llenura del Espíritu Santo hace Nos ayuda a expulsar Aquellas cosas que comienzan A invadir nuestra vida Para que puedas llegar a ser Todo lo que Dios quiere que seas La Biblia claramente indica Que después de recibir a Jesucristo Como Salvador Y ser bautizado en agua Tú puedes esperar ser bautizado Con el Espíritu Santo Quiero que sepas que La Biblia nos enseña Que primero recibimos al Señor Después somos bautizados en agua Y después hay una expectativa De que puedas ser lleno Con el Espíritu Santo Cuando yo hablo de llenura En el Espíritu Santo Y cuando hablo yo acerca Del bautismo con el Espíritu Santo Estoy hablando de la misma cosa Son la misma cosa En diferentes palabras ¿Está conmigo? Son intercambiables La llenura y el bautismo Son frases intercambiables El bautismo con el Espíritu Santo No sucede en forma automática Es algo a lo cual Te abres para recibir De la misma manera Como tú decides Ser bautizado en agua Así también tú te abres Para recibir La llenura del Espíritu Santo Ahora muchas personas Reciben una experiencia inicial De una llenura en el Espíritu Pero no continúan siendo llenos No porque se alejan de Dios O porque están haciendo algo malo Sino porque piensan que Bueno esa llenura es suficiente Pero la Biblia dice En el texto que leímos Sed llenos del Espíritu Santo Todos conmigo Sed llenos ¿Comieron hoy? ¿Por qué no parece? Les voy a dar otra oportunidad ¿Listos? Una, dos, tres En el original Esa palabra sed llenos En la gramática griega Sed llenos es siempre en presente Es decir que soy lleno hoy Mañana soy lleno Después el próximo día Soy lleno también Sed llenos quiere decir Continúa estando lleno Es una llenura continua Para que siempre permanezcas lleno Necesitamos nosotros abrirnos A esa posibilidad No es automática como mencioné Pero ¿Por qué? ¿Por qué ser llenos continuamente? Para vivir vidas empoderadas Y el símbolo de este empoderamiento Es el bautismo La palabra bautismo en griego Es la palabra baptizo Nos damos cuenta que el griego Y el español tienen cierta similitud Baptizo Quiere decir sumergir totalmente La idea es estar totalmente cubierto Totalmente lleno Saturado Es estar en o dentro de algo La Biblia habla acerca de tres bautismos Tres bautismos que todo creyente Debe de experimentar Esto usualmente no lo vemos de esta manera Pero hoy quiero que lo veamos A la luz de las escrituras Porque cada creyente debe de experimentar Tres bautismos Primero el Espíritu Santo nos bautiza En el cuerpo de Cristo Vea lo que dice la Biblia 1 Corintios 12-13 dice Pues por un mismo Espíritu Todos fuimos que Bautizados en un solo cuerpo Es decir en el cuerpo de Cristo Fuimos bautizados en la familia de Dios Hemos sido introducidos ahora En el cuerpo de Cristo En otras palabras El Espíritu nos bautiza en Jesús Cuando recibes a Cristo en tu corazón El Espíritu Santo te bautiza Para que ahora puedas vivir en Cristo Todo creyente está en Cristo Vivimos en Cristo Andamos en Cristo En Cristo es algo fenomenal Estamos en Cristo Y eso es algo glorioso En Él andamos En Él vivimos En Él nos movemos Estamos en Cristo Segundo el discípulo nos bautiza En agua para morir al viejo hombre La Línea dice en Mateo 28-19 Id pues y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Está conmigo? Note ¿A quién le está hablando el Señor? A todos nosotros A todos nosotros Y Él dice Id y haced discípulos Y cuando hagas discípulos Los vas a bautizar En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Eso quiere decir Que los que bautizan Deben ser discípulos Por eso cuando usted viene Y ve los bautismos Como la semana pasada Usted no verá al pastor Yo no bautizo Los pastores no bautizan ¿Quién bautiza? Disípulos La Escritura nos abre la posibilidad Para que los discípulos Sean los que estén bautizando Y esto para mí es glorioso Un día de estos Dios quiera Veremos a padres Bautizando a sus propios hijos Veremos a aquellos Que traen a alguien A los pies de Jesús También subir juntamente Con su amigo para bautizarlos ¿Por qué? Porque es el bautismo Del discípulo El discípulo bautiza Y tercero Jesús nos bautiza En el Espíritu Santo Para empoderarnos Para vivir victoriosamente Nuestra nueva vida Vea lo que dice la Escritura En Mateo 3, 11 Dice Yo a la verdad Los bautizo con agua ¿Para qué? Para arrepentimiento Este es Juan el Bautista hablando Pero el que viene detrás de mí Es más poderoso que yo A quien no soy digno De quitarle las sandalias Él, Cristo Los bautizará Con el Espíritu Santo Y con fuego ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesús Jesús es el que nos bautiza Con el Espíritu Santo Hay algunas personas Que piensan Que cuando recibes a Cristo El Espíritu Santo Entra en tu corazón Y por lo tanto Ya no necesitas un bautismo Con el Espíritu Santo Pero yo te quiero decir Que es cierto El Espíritu Santo En el tiempo De la salvación Entra tu corazón Para salvación Pero después Te llena completamente Para que puedas ahora Ser empoderado En el Espíritu Santo Quiero que veas tú Que hay Tres diferentes bautismos Los quiero poner Uno Lado a lado Porque Noten Quiero que los veas De esta manera Para que puedas ver Que son tres diferentes Experiencias Porque son diferentes Experiencias Bueno Teológicamente Son tres diferentes Y también Gramáticamente Son diferentes Porque no pueden ser Lo mismo Porque no son lo mismo Porque hay tres Que bautizan Primero El Espíritu Santo Nos bautiza En el segundo El discípulo Me bautiza Y en el tercero Jesús me bautiza Son tres experiencias Y me bautizan En tres diferentes direcciones Me bautizan en Jesús Me bautizan en agua Y me bautizan En el Espíritu Santo Lo ve usted Ahí están Son tres experiencias Y en la Biblia Específicamente En el libro De los hechos En el Nuevo Testamento Nos damos cuenta Que había una expectativa De que tú fueras salvo Después fueras bautizado En agua Y después fueras lleno Con el Espíritu Santo Y quiero que veas Por lo menos un texto Hoy porque no tengo tiempo Para meterme totalmente Pero un texto Hechos capítulo 2 Versículos 37 Y 38 Vea lo que dice Cuando oyeron esto Todos se sintieron Profundamente conmovidos Y les dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Hermanos ¿Qué debemos hacer? Recuerda usted Cuando recibieron El Espíritu Santo En el Aposanto Alto Pedro sale Les predica el Evangelio Ellos quedan Profundamente tocados Y dicen Hermanos ¿Qué hacemos? Creemos en sus palabras Pero ahora ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dice Primero Arrepiéntanse Nos arrepentimos ¿Para qué? Para salvación Segundo Bautícense En agua Cada uno de ustedes En el nombre de Jesucristo Para perdón De sus pecados Les contestó Pedro Y tercero ¿Qué? Y recibiréis ¿Qué? El don del Espíritu Santo Note Arrepiéntanse Sean salvos Segundo Bautícense con agua Y tercero Reciban La llanura Del Espíritu Santo Lo tenemos también Después en toda la Biblia Hechos 8 12 Hechos 19 1 al 6 Primera de Juan 5 7 y 8 Al igual que Primera de Corintios 10 1 al 2 Y otros más Nos hablan acerca Del hecho de que Este era el patrón Del Nuevo Testamento Y debe de seguir siendo El patrón el día de hoy Necesitamos la salvación Necesitamos ser Bautizados en agua Y necesitamos ser llenos Con el Espíritu Santo ¿Por qué 3? Bueno la salvación Nos hace nuevas personas El bautismo en agua Corta la antigua forma De vivir Somos sepultados Juntamente con Cristo Y el bautismo En el Espíritu Santo Nos empodera ¿Qué hace? Nos empodera ¿Qué hace? Nos empodera Para andar En lo nuevo Y para hacer Lo que Dios quiere Que hagamos Nos llena de poder Para poder nosotros Vivir Una vida victoriosa Y nos empodera También para hacer Las obras de Dios Aquí en la tierra Hoy quiero Que veamos Cinco razones Por las cuales Jesús quiere bautizarte Con el Espíritu Santo Cinco razones Por las cuales Jesús quiere bautizarte Con el Espíritu Santo ¿Sí? ¿Listos? Primero El Espíritu Santo Te empodera Para cumplir El propósito De Dios En tu vida Te empodera Para cumplir El propósito De Dios En tu vida La Biblia dice En Juan 14 16 al 17 Y yo le pediré Al Padre Y Él les dará Otro Consolador ¿Otro qué? Consolador Para que los acompañe Siempre El Espíritu de verdad Aquí en el mundo No puede aceptar Porque no le ve Ni le conoce Pero ustedes Si lo conocen Porque vive en ustedes Y estará En ustedes Usualmente Cuando pensamos En un Consolador Pensamos en alguien Que nos consuela Que nos toma En los brazos Cuando estamos Afligidos O preocupados O azotados Por las circunstancias Y nos apapacha Y nos hace sentir Mejor Y aunque el Espíritu Santo Hace eso Su primordial función Como Consolador Es mucho más amplia Consolador Es la palabra Griega Paracletos Por favor No le ponga A su hijo Ese nombre Paracletos Ven para acá Paracletos Es un intercesor Es un consejero Es un abogado Es un consolador Es un ayudador En otras palabras Si lo puedo definir En la forma Más sencilla posible El consolador Es uno que viene A nuestro lado Es Dios Espíritu Viniendo a nuestro lado Para obrar En nosotros Y después Para manifestar Su poder A través De nosotros Dándonos Dándonos Recursos Y desatando Posibilidades A través De dones Espirituales No me escuchó El primero Viene a nuestro lado Para trabajar ¿Dónde? En mí Me hace a mí Mejor Comienza a forjar Mi vida Para que después Me empodere Para que yo pueda Ser usado Por él A través De diferentes Dones Y habilidades Que él quiere Darnos El Espíritu Viene a tu lado Para cumplir Los propósitos De Dios Y para Obrar A través De tu vida Escúcheme Nadie puede En sus propias Fuerzas Soportar Las presiones Que la vida Va a exigir De ti Sin la ayuda Del Espíritu Santo Es por eso Que vemos A nuestro alrededor Tantas vidas Fragmentadas Destruidas Destrozadas Por las circunstancias Y aún hay creyentes Que no están viviendo Vidas victoriosas Están viviendo Todavía vidas Frustradas Vidas Derrotadas ¿Por qué? Porque no han recibido Todavía la llenura Del Espíritu Santo O han sido salvos Y tal vez han sido Bautizados en agua Pero les falta El poder Nadie puede Soportar Las presiones Que esta vida Nos da Sin la ayuda Del Espíritu Santo Yo quiero decirte Que necesitas tú La llenura Del Espíritu Santo De Dios La voluntad De Dios Y el propósito De Dios Es de que cada día Continúes creciendo Hasta llegar A la estatura De Cristo Hasta que la imagen De Dios Sea forjada En ti El paracletos El consolador Viene para trabajar En mí ¿Para qué? Para forjar La imagen De Jesús Es decir Que Dios quiere Que todos los días Te parezcas Más y más A Jesucristo Que todos los días La imagen De Cristo Sea reflejada En tu vida Vea lo que dice Romanos capítulo 8 Versículo 29 Dice Porque a los que antes Conoció también Los predestinó Para que fuesen Hechos conforme Que a la imagen De su hijo Note Para que fuesen Hechos Quiere decir Que hay una obra Constante Dios está haciendo Esta obra Por medio del Espíritu Santo Para que Para que puedas tú Parecerte al Señor Luego en Efesios 4 13 Dice Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Pleno del Hijo De Dios A la condición De un hombre ¿Qué? De un hombre ¿Qué? Maduro A la medida De la estatura De la plenitud ¿De quién? De Cristo Note Que Dios quiere Que tú seas maduro Y el Espíritu Santo Viene a tu lado Para ayudarte A madurar Nadie puede Por su propia Voluntad Mejorar Necesitas Al Espíritu Santo Y lo que necesitas Más que ninguna Otra cosa En tu vida Es la madurez Espiritual Escúchame La gran mayoría De problemas Que tienes En el matrimonio Es por Inmadurez Los problemas Que tienes En tu familia Son provocados Por tu inmadurez Los problemas Que tienes En tu trabajo Los roces Los pleitos Las rencillas Son provocadas Por la inmadurez Gente pierde Trabajos Por inmadurez Responden mal La inmadurez Es un malestar Que está Afectándonos Gravemente La razón Por la cual No estás creciendo En tus relaciones Es por inmadurez Mira nada más Que callados Están La inmadurez Es lo que Hace Que estén Siempre ahí Agarrados Del chongo Como decimos En México Cierto Porque la inmadurez No te permite Resolver problemas La inmadurez No te permite Reconocer Que tú eres El culpable La inmadurez No te permite Resolver La situación Porque te aferras Como un niño Inmaduro Que dice No yo estoy En lo correcto Estoy en lo correcto Y no lo dejas La inmadurez Es la que está Provocando Todo tipo de problemas Y aunque no digas Amén Es cierto Y es el Espíritu Santo El paracletos Que viene a nuestro lado Que comienza A operar En nosotros Para que podamos Crecer Y seamos más Como Cristo Jesús Si Cristo estuviera En su casa No cree que las cosas Serían diferentes Si el Señor Llega a un lugar No cree que las cosas Cambian Pues imagínense Cuando Cristo Es forjado En usted Su matrimonio Su hogar Será embellecido Las cosas Cambiarán Las cosas Comenzarán A subir Porque a medida Que tú comienzas A madurar También comienzas Tú a mejorar Todo lo demás Porque a la medida Que tú eres Una mejor persona Todo lo demás También mejora A tu alrededor Segundo El Espíritu Santo Te empodera Para replicar La vida de Cristo En tu vida Para replicar La vida de Cristo En tu vida Hechos 1.8 Dice Pero cuando venga El Espíritu Santo Sobre ustedes Recibirán ¿Qué? Poder Y serán Mis testigos En Jerusalén Como en toda Judea Samaria Y hasta los confines De la tierra Jesucristo Nos llama A recibir La llenura Del Espíritu Santo Para que podamos Tener La misma fuente De poder Que Él tuvo En su ministerio Déjame decirlo A este lado Porque se está Dormido La razón Principal Por la cual Dios quiere Que te abras A la llenura Del Espíritu Santo Es para que Podamos tener La misma fuente De poder Que Jesús Tuvo En su ministerio Ahora Todos aquí Estamos conscientes Del poder Que operaba A través de Él Su ministerio Fue lleno De milagros Y de prodigios Fue lleno De gracia Y la gloria De Dios Nadie puede Dudar eso Y lo que Él quiere Que sepas Es de que Tú puedes Tener la misma Fuente de poder Que Él tuvo Y algunas veces Nosotros no nos ponemos A pensar esto Pero es una verdad Y no No pensamos En este hecho De que cuando Cristo deja Su lugar en el cielo Y desciende Se convierte En un hombre Como tú Y como yo Uso la palabra Hombre Incluyendo las mujeres El hombre En su forma general Él se hizo hombre Vivió entre nosotros Tomó la forma De hombre La humanidad Completa Él fue 100% Hombre Y escúchame Al dejar el cielo Él Él abandona Sus derechos Como deidad Lo único Que retiene Es su santidad Es decir Que nunca pecó Fuera de esto El poder Que operó En Él Fue el poder Que vino Por el bautismo Con el Espíritu Santo Y ese mismo Bautismo Con el Espíritu Santo Él quiere dártelo A ti Para que tú Puedes hacer las obras Que Él hizo Eso está bueno Está bueno Quiero comprobárselos Porque algunos todavía Me están viendo Un poquito escépticos Porque algunos piensan No, Él era Dios Y por eso hizo Sí, sí Él era Dios Pero Él dejó Su derecho como Dios Y vivió entre nosotros Como un ser humano Y la única fuente de poder Es la misma Que nosotros tenemos El Espíritu Santo Y es lo que Él Quiere enseñarnos Quiero que vean Lo que dice la Escritura Donde sucedió esto En otras palabras Que Jesús Fue bautizado Con el Espíritu Santo Déjenme decirlo De este lado Porque esto No me creyeron Jesús Fue bautizado Con el Espíritu Santo Quiero que veas conmigo Juan capítulo 1 Versículo 33 Si me lo pueden poner En la pantalla Juan 1, 33 Dice Yo mismo No lo conocía Pero el que me envió A bautizar con agua Me dijo Este es Juan el bautista Hablando que aquel Sobre quien veas Que el Espíritu Desciende y permanece Es el que bautiza Con el Espíritu Santo Ahora quiero que Quiero que veas Esta parte Aquel Quien es Cristo Sobre quien veas Que el Espíritu Desciende y Permanece Desciende y Permanece Es el que bautiza Con el Espíritu Santo Estas palabras Son bien importantes Por causa De que esto Nunca había sucedido Antes Es la primera vez Que nosotros vemos Que el Espíritu Santo Desciende Y permanece En todo el Antiguo Testamento Vemos nosotros Que el Espíritu Descendía Y se iba Descendía Sobre el profeta Y luego se iba Descendía Sobre reyes Y se iba Descendía Sobre jueces Y venía Y se iba Otra vez Pero por primera vez En la historia Vemos que el Espíritu Desciende Y permanece Eso quiere decir Que Jesús Fue bautizado Con el Espíritu Santo Cuando tú recibes El bautismo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo No viene y se va No es un yoyo Que entra y sale Cuando te bautizas Con el Espíritu Santo Se queda En tu corazón Permanece Y eso quiere decir Que has recibido El bautismo Con el Espíritu Santo Cristo Anduvo En el poder Del Espíritu Y Él quiere Que tú y yo También andemos Con ese mismo poder Para que podamos Seguir haciendo Las mismas cosas Que Él hizo Cuando Cristo Estaba aquí En la tierra Físicamente Él solamente Podía estar En un solo lugar Y Él dijo A ustedes Les conviene Que yo me vaya Para que les pueda Enviar el Espíritu Santo Y ahora Cuando viene El Espíritu Santo Ahora Jesús Quiere moverse En una dimensión Diferente Pero ahora Quiere hacerlo A través de ti Que una vez Que tú recibes La llenura Del Espíritu Santo El poder Que operó En Cristo Ahora está En ti Y esta misma Semana Si tú tienes El bautismo Del Espíritu Santo Él quiere usarte Jesús quiere Estar presente Jesús quiere Activar Su poder Pero ahora Lo quiere hacer A través de ti Puede ser Una mujer Que está desesperada Que está deprimida Y tú llegas Y en el momento Que llegas Llega también Dios Porque Él está viviendo Porque Él está viviendo En ti Y a través Del poder Del Espíritu Santo Le vas a dar Una palabra Que va a darle Vida a esta mujer Que va a fortalecer Su ánimo Y que va a levantarla De su negatividad Porque el poder Del Espíritu Santo Opera a través De ti Esta semana Dios te va a poner En situaciones En algún lado Vas a estar Donde Dios Te va A poner Enfrente De alguien Con el cual Él quiere manifestar Su poder Y tú eres El agente Que va a poder Replicar El poder De Dios En su vida Tal vez Sea un enfermo En un hospital Que vas Y pones manos Sobre Él En el nombre De Jesús Y por el poder Que opera En ti A través Del Espíritu Santo Esa persona Se va a recuperar Me ha sucedido Muchas veces Que de repente Voy a un hospital Estoy orando Por alguien Y de repente Al ver La intensidad De la oración El enfermo Que está en la otra cama Al otro lado Dice Pueden orar Por mí también Porque desea Y puede palpar Que algo sobrenatural Está sucediendo Y querido El que opera Esto es el Espíritu Santo Pero lo hace A través De ti A través De ti A través De ti Tal vez Sea una persona Que está atada Por las drogas O el alcohol Y tú llegas Ahí en el nombre Del Señor Y comienzas A hacer una oración Por esa persona Y el poder Del Espíritu Santo Produce liberación En esa persona Y esa persona Queda absolutamente Libre Por el poder Que opera A través De ti El Espíritu Santo Dios te quiere Usar a ti Hermano querido No estoy hablando Acerca de religión No estoy hablando Acerca de Simplemente llegar A hacer algunas Cositas que nos Hacen creyentes Estoy hablando Acerca de vivir Y caminar En el poder De Dios Estoy hablando Acerca del hecho De que nosotros Podemos cambiar Al mundo Que podemos impactar Nuestras comunidades Que podemos Activar nosotros Algo poderoso A través del poder Del Espíritu Santo Que radica En nuestros corazones Y Dios Quiere usarte A ti Para replicar La vida De Jesús En tu vida Para que seas Un agente De Dios Y aunque no los Veo con muchas Ganas Dios lo quiere Hacer Tercero El Espíritu Santo Te empodera Llenando lo que Se ha drenado De tu vida En Romanos 15 13 Dice Que el Dios De la esperanza Los llene De toda alegría Y paz A ustedes Que creen En Él Para que rebocen ¿Para qué? Para que rebocen De esperanza Por medio del poder Del Espíritu Santo Hay un vacío Que muchas veces Comienza A establecerse En nuestro ser En nuestra alma Un vacío Provocado Porque cosas Se rompen En nuestro vaso Espiritual Cosas del mal Tentaciones Cosas que comienzan A drenar Nuestra capacidad Espiritual Como el sol Que evapora El agua O como el agua Que se sacude De tu mano Cuando llevas Un vaso lleno Y de repente Alguien te toca Y se sale El agua Del vaso O como el jarro De barro Que se raja Y tal vez sea Una fisura Muy pequeña Pero que comienza A gotear Vaciando El contenido Que está ahí En ese jarro Hay cosas En nuestra vida Que descargan Cosas que aplastan Cosas que rompen Cosas que abren Creo que todos Hemos experimentado Ese desagüe De tal manera Que afecta Nuestra capacidad Y nuestra energía Espiritual Provocando desánimo Debilidad espiritual Descontento O inclusive Enfriamiento Todos hemos Experimentado Cuando una llamada Por teléfono Con una noticia Devastadora Nos aplasta Nuestras emociones Termina Debilitándonos Y termina Llevándonos De rodillas En tristeza O la noticia Cuando llegas Al trabajo Y te despiden Y de repente Se te baja Todo el ánimo Y dices Ahora que voy a hacer Hay un vacío Que comienza A llenar Una tragedia Que sucede En tu familia Y de repente Como que se te va Toda la alegría Y toda la paz De tu alma Y comienza A haber un vacío Que comienza A estar ahí Circunstancias Difíciles A tu alrededor Que comienzan A apretarte Y a empujar En tu contra Donde sientes Tanta presión Y estrés En la vida Que de repente El desánimo Inunda tu ser Yo no sé Si le ha pasado A usted Y de repente Comienzas A experimentar Ese vacío Y algunos Llegan al momento Donde dice Ya no sé Qué hacer Porque la situación Es tan difícil Y es ahí Donde la llenura Del Espíritu Santo Viene Y comienza A llenar Para aquello Que se ha drenado Comienza No sólo A rellenarlo De afuera Para tapar Las fugas Sino que comienza A llenar El vacío Y comienza Poco a poco A rellenarlo Otra vez Y de repente Regresa La vida Regresa El ánimo Regresa La expectativa Regresa La visión Regresa La energía Regresa Algo Porque el Espíritu Santo Nos llena Otra vez Y cuando nos llena Comenzamos Otra vez A llenarnos De una expectativa Renovada Por eso Les digo Queridos No podemos Nosotros Vivir vidas Victoriosas Aparte Del poder Del Espíritu Santo En nuestra vida Tú necesitas Al Espíritu Santo Porque yo te voy A decir algo Tarde o temprano Algo te va A aplastar Tarde o temprano Llegará Algo Que va Hacer Simbrar Tu mismo Ser Y es en ese Momento Donde le podemos Decir otra vez Al Señor Señor lléname Otra vez Del Espíritu Santo Y Él viene Con su aceite Divino Y comienza A rellenar Otra vez El espacio Vacío Y comienza A darnos Otra vez Una energía Renovada Han habido Tantas situaciones Donde he estado Yo acongojado Por la tristeza Por la dificultad Por el peso De la vida Que comienzo Yo simplemente A estar ahí Pero de repente Viene el Espíritu Santo Y me levanta Otra vez El ánimo Y comienzo A avanzar Otra vez Hacia adelante Pero no solamente Eso sucede Sino que hay cosas Malas Hay cosas negativas Que quieren Quieren siempre Estar Invadiendo Nuestra vida Tentaciones Y todo tipo De malos pensamientos Y todo tipo De actitudes Negativas Yo quiero decirte Esto Cuando el Espíritu Santo Si tuviera Yo un vaso Aquí Imagínate Que tengo Un vaso Vacío Y comienzo Yo a derramar Sobre ese vaso De repente El vacío Comienza A desaparecer Porque la llenura Comienza A quitar El vacío Y así como Ese vacío De maldad De oscuridad Comienza A salir De mi vida Porque estoy Llenándome Del Espíritu Santo Así cuando Me lleno Del Espíritu Santo La maldad También sale De mi vida Y es expulsada Y así como El agua Cuando llega A su tope Y comienza A rebosar Ya no hay Espacio más Sino que Ha salido Toda de mi vida Quieres Mejorar La condición De tu vida Comienza A llenarte Del Espíritu Santo Y verás Que aún Las cosas Malas Comenzarán A ser Expulsadas De tu vida Algo Comenzará A salir Dentro De ti Comenzarás A rebosar De la llenura Del Espíritu Santo Algunos Tal vez Tienen temor A la llenura Del Espíritu Santo Porque han Escuchado Un montón De cosas Que gente Ha hecho En el nombre Del Espíritu Santo Y han Pensado Que son Extrañas Que son Raras En inglés Weird That's just Plain Weird El Espíritu Santo Is not Weird El es Santo El es Puro Eres Bello Y a veces Que la gente Comienza A manifestar Cosas Allá Y piensa Que está Fuera De control Pero escúchame Y le echan La culpa Al Espíritu Santo No, no, no Nunca Perdemos El control Porque Dios Nunca te Nunca te Quita El cerebro Nunca te Quita El razonamiento Pero cuando Te abres A la llenura Del Espíritu Santo Dejas Que Él Comience A orar En ti Y es Algo Lindo Es Algo Hermoso Nunca Le tengas Temor A la llenura Del Espíritu Santo Cuarto El Espíritu Santo Te empodera Impartiendo Una pasión Por alcanzar Al perdido Hay una pasión En el corazón De Dios Que Él Quiere Que Que nosotros Compartamos Con Él Y la pasión Que Él Tiene Es por las Almas Que no Le conocen Quiero que Veas esta pasión En 2 Pedro 3, 9 Dice El Señor No retarda Su promesa Según Algunos La tienen Por tardanza Sino Que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino Que todos Procedan Al arrepentimiento Nota Que Dios No quiere Que ninguno Perezca Sino Que todos Vengan Al arrepentimiento Quiero que veas Estas dos Palabras Que ninguno Que quiere decir Ninguno Que no falte Nadie Sino Que todos Que quiere decir Todos Todos Pero escúchame No es Que Dios Esté Falto De cordura Porque la realidad Es De que No todos Van a recibir A Cristo La realidad Es de que Algunos van a Rechazar Al Señor La realidad Desde que Habrán Algunos Que se van A ir Al infierno La Biblia Claramente Lo establece Y porque Entonces dice Que quiere Que todos Porque Quiere que Ninguno Se pierda Por esa razón Porque está Declarando La pasión De Dios Está diciendo Que en el corazón Del Señor Él no quiere Que nadie Él no desea Que nadie Su voluntad No es que Nadie Se pierda Aunque la realidad Sea de que Si se pierdan Él no quiere Que nadie Se pierda Es una pasión Por la gente Que no conoce A Dios Y esta pasión Es la misma pasión Que Dios Quiere que tengamos Tú y yo Para que nadie Se vaya al infierno Me aterroriza El hecho De pensar Que una sola Persona Pueda irse No puedo Soportar La realidad De que Alguien No puede Estar En el cielo Y mucho menos Mi familia Y mucho menos La tuya Y debe Haber Una pasión Y comparto La pasión De Dios De que Todo el mundo Venga a los pies De Cristo Hay cuatro millones Cuatro millones De personas En Los Ángeles Solo en la ciudad De Los Ángeles Y en caso De que usted No sabía Todo el valle De San Fernando Es Los Ángeles Es la ciudad De Los Ángeles Compartimos El mismo gobierno Los mismos servicios De Los Ángeles Es la ciudad De Los Ángeles Por años El valle Ha querido separarse De la ciudad Pero no Es Los Ángeles Cuando yo digo Los Ángeles Estoy hablando De todo el valle De San Fernando ¿Está conmigo? Hay cuatro millones De personas Y mientras haya Cuatro millones De personas No puede ser posible Que haya asientos Vacíos Esa es la pasión De Dios Me apasiona El hecho De que De que nadie Se pierda Se perderán Algunos tal vez Pero no quiero Que nadie Se pierda O que Dios O que Dios Nos dé Los Ángeles Que Dios Nos dé Esta ciudad Es la pasión De Dios Y lo que hace El Espíritu Santo Es que viene Y nos llena De esa pasión Por eso Por eso La Escritura dice Que no quiere Que nadie Se arrepienta Y en caso De que estés Pensando Bueno pero Que puedo hacer Yo Bueno llénate De Dios Y podrás Comunicar Esas buenas Nuevas Pablo dijo Que él Que él No predicaba Con sabiduría Humana Sino más bien Con el poder De Dios Y el Espíritu Santo Vea lo que dice 1 Corintios 2 4 al 5 Dice Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración De que Del Espíritu Y de poder Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios En las palabras Lo que está diciendo Es de que todos Nosotros llenos Del Espíritu Santo Podemos comunicar Las buenas nuevas Que no tienes Que haber ido A la escuela Que no tienes Que haber terminado Tal vez Un estudio bíblico Que lleno Del Espíritu Santo Tu propio testimonio Es suficiente Que el Espíritu Santo Te va a dar Las palabras necesarias Para poder hablar A la gente Del Señor Y que él te va a usar No es cuestión De una buena oratoria O de palabras persuasivas Es cuestión De la llenura Del Espíritu En nuestras vidas Que nos ayuda A comunicar Las buenas nuevas Número 5 El Espíritu Santo Te empodera Para hablar En un lenguaje espiritual Quiero recalcar Aquí algo Muy importante Porque algunos Piensan Que el hablar En lenguas Es el batismo Del Espíritu Santo Y no lo es Una cosa Es la llenura Del Espíritu Santo Y otra cosa Es hablar En otras lenguas Primero somos llenos Y luego hablamos En lenguas Puede ser Que seas lleno Y no hablan En lenguas Inmediatamente Nuestro deseo Es de que hables En lenguas Pero no es la misma Cosa ¿Está conmigo? Porque algunos Lo confunden La otra cosa Que quiero que sepas Es de que Las lenguas No son raras Simplemente Es un lenguaje Es el lenguaje De Dios La palabra En griego Es la palabra Glosalelia Que quiere decir Lenguaje Es otra lengua Como el español O el inglés O el francés Es otro lenguaje Pero es un lenguaje Que viene En forma sobrenatural De parte de Dios Y el lenguaje Espiritual Nos empodera Para adorar Y para orar En una forma Que exalta a Cristo En una alabanza Profunda Hace guerra espiritual Y rompe ataduras Del maligno Y edifica A los creyentes Yo quiero que sepas Que labrar En otras lenguas No es Para creerte Más espiritual Que otros Que labrar En otras lenguas No es Que sea superior A ninguna otra persona Para eso No son las lenguas Las lenguas Son dadas Específicamente Para poder adorar A Dios En otra dimensión Para profundizar Nuestra vida De oración De tal manera Que las cosas Que no podemos Ni siquiera Articular Verbalmente A través del Espíritu Santo Podamos decírselas A Dios Es para romper Barreras espirituales Y para poder romper Aquellas ataduras Que nos quieren destruir Es para ser edificados En Dios Vea lo que dice La escritura 1 Corintios 14 2 al 5 Dice Porque el que habla En lenguas No habla A los hombres Sino a quien A Dios Pues nadie Lo entiende Sino que En su espíritu Habla que Misterios Pero el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Explotación Y consolación Yo estoy profetizando Ahora Estoy declarando La palabra de Dios Para que todos Entiendan Pero el que habla En lenguas Así mismo Se edifica Pero el que profetiza Edifica la iglesia Yo quisiera Que todos Hablaran En lenguas Es lo que dice Pablo Yo quisiera Que cuantos Todos Hablaran En lenguas En Romanos 1 1.26 Dice De la misma manera También el Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Porque no sabemos Orar como debiéramos Pero el Espíritu Mismo intercede Por nosotros ¿Con qué? Con gemidos Indecibles Este lenguaje Es una habilidad Especial de Dios Para alabar A Dios Más allá De nuestra capacidad Humana Es un lenguaje Es una habilidad Especial de Dios Para orar Más allá De nuestra capacidad Humana Nos edifica Con una fuerza Para permanecer Firmes En medio De las pruebas Y las dificultades Cuando la Biblia Habla acerca De que cuando Hablas en lenguas Estás Siendo habilitado Para adorar a Dios Quiere decir Que lo adoras ahora La Biblia dice Es necesario Que los que adoran A Dios Lo adoren En espíritu Y en verdad Lo adoramos En una nueva dimensión Porque nos ayuda A alabar a Dios En formas Que nosotros No podemos En nuestra propia Humanidad Nos ayuda a orar Porque a veces Que hay cosas Que yo no puedo Decirle a Dios Yo no sé Si alguna vez Te has sentido Tan agobiado Tan 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 Pesado Te has sentido Tú tan Tan cargado Que ya no sabes Ni qué decir No sabes Cómo orar No sabes Cómo pedirle La presión Es tan fuerte Que ni siquiera Puedes pensar Rectamente Y es en ese momento Donde tu lenguaje Espiritual Hace posible De que puedas Tú orar A Dios De una forma Que Él Te entienda Con gemidos Indecibles Porque a veces Que no sale Nada más Que un gemido De ti Y nos permite Adorar al Señor Alabarle Y nos permite Orar En una dimensión Nueva Pero también Nos fortalece Esa fortaleza Es lo que nos hace Firmes En medio De la dificultad Y en medio De la opresión Satánica Nos edifica Quiere decir Que nos fortalece Para que cuando Vengan las dificultades Que quieren presionarnos Que quieren hostigarnos Que quieren Que quieren reducirnos De repente Comienzas a orar En tu lenguaje espiritual Y algo comienza A surgir dentro de ti Que comienza A empujar Hacia afuera Todas esas presiones Externas Y diabólicas Para que seas libre En el nombre Del Señor Me ha sucedido Donde las presiones Son tan fuertes Que estoy ahí Y ya no sé Cómo orar Y me siento Tan débil Incapaz En mi propia humanidad Ni siquiera Para orar Con fe Y estoy ahí Acongojado Pero de repente Comienzo a usar Mi lenguaje espiritual Y como que algo Sobrenatural Me levanta Y de repente Comienzo a articular Cosas en el Espíritu Y comienzo En el nombre del Señor Otra vez A recibir fortaleza espiritual Y de repente Ahora en el nombre Del Señor Comienzo a guerrear Contra estas cosas Y comienzo a expulsar La opresión Del diablo Sobre mi vida Para que la paz De Dios Regrese otra vez A mi corazón Yo espero Que usted No se No se Espante Con esas palabras Porque la verdad Es que vivimos En un mundo espiritual Y hay cosas espirituales Que suceden A nuestro alrededor Si alguna vez Tú has visto violencia Esa es la manifestación Del maligno Si has visto Una persona Airada Besa su rostro Y te das cuenta Que esa es una operación Del maligno Eso no es normal Tú ves a alguien Echando puños A una pared Eso no es normal Una persona Acuerda No le va a dar puños A una pared De concreto Estamos hablando De una actividad Espiritual Y la forma Para combatir Eso es a través De guerra espiritual Guerreamos En el espíritu Para que podamos Ver manifestaciones De Dios En nuestras vidas Esto no es extraño Queridos Es algo que Dios Quiere que hagamos Porque nos ha dado Armas espirituales Para luchar en contra De las huestas espirituales Que quieren venir A acecharnos De repente Escuchó personas Pastor venga A orar por mi casa Porque tiemblan Las cosas Se me mueven Y que las cosas Se menean Y que siento bien feo Y que siento escalofríos Y venga a ungir Mi casa Querido Yo te quiero decir Tú tienes el Espíritu Santo Tú puedes echar Fuera esas fuerzas Que estoy salado Dice alguien ahí Echa fuera La sal entonces Para que quedes Limpio En el nombre de Jesús Hay algunos Que han sido Maldecidos En verdad Hay brujos Que han tratado De enviar hechicerías Y maldición Sobre tu vida Pero escúchame Si estás lleno Del Espíritu Santo Tú puedes echar Fuera eso Y romper esas cadenas En el nombre del Señor A veces que encontramos Un montón de cosas Aquí alrededor de la iglesia Gente viene a hacer Brujerías aquí Nos dejan un montón De cosas ahí Y las echamos fuera En el nombre del Señor Porque no pueden infiltrar Lo mismo contigo Querido Yo te quiero decir Que tú tienes poder Y recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo No eres indefenso Tienes poder Contra las huestes Espirituales En el nombre Del Señor Jesús Tienes el poder Para romper Ataduras Y romper barreras También Las barreras Se rompen A través De nuestra guerra Espiritual Primero se rompen En lo espiritual Y luego se rompen En lo material Pero luchamos En el Espíritu Primero Para que se rompan Esas ataduras Hay personas que dicen Oh mi marido Es tan duro Tan duro Tan duro Es una piedra Pues se rompen En el nombre Del Señor A través De la intercesión Oh pastor Mi patrón Es tan duro Pues rompelo En el nombre Del Señor En el Espíritu No lo rompas Físicamente Rompelo En el Espíritu Algunos Están sufriendo Cuestiones financieras Porque son barreras Que quieren traer Sobre ti La pobreza Las puedes romper En el Espíritu Rómpelas Se rompen En el Espíritu Oramos Por la gente Que no es salva Porque se rompen Que las cadenas Y se rompen También las vendas Que no les permiten Ver la realidad De Dios Todo esto sucede En nuestra vida espiritual Y por eso Somos llenos De Dios Para que al llenarnos De Él Podamos nosotros Tener su poder Y al tener su poder Podamos romper Todas esas cosas Que vienen en contra Nuestra Querido No podemos nosotros Vivir Aparte del poder Sobrenatural de Dios La vida victoriosa Viene Por medio De la llenura Del Espíritu Santo Bueno Suficiente Quiero orar por ti Primero quiero orar Por aquellos Que nunca han recibido A Jesús Como Señor Y Salvador De tu vida Y quiero decirte Hoy Que lo primero Que tienes que hacer Para mejorar La condición De tu vida Es recibir a Cristo En tu corazón Si lo recibes Hoy va a comenzar A cambiar todo En tu vida Yo te quiero invitar Para que hoy Tú le puedas Abrir tu corazón A Cristo Y Él Se manifiesta En ti Trayendo salvación Lo primero Que quiero que hagas Es de que Hagas esta oración Conmigo Y si tú hoy Dices Pastor Yo necesito a Dios Porque estoy viviendo Lejos de Dios Yo sé Que tú sabes Que estás lejos de Dios Yo no tengo que convencerte Tú mismo sabes Que no estás bien Y que necesitas a Dios En tu vida Para dejar esas cosas Que están trayendo Sobre ti Tal vez puede ser Un estilo de vida Que no le agrada a Dios Y tú lo sabes Hoy Dios quiere Darte nueva vida Quiere comenzar Una nueva vida en ti Y por eso quiero orar Para que tú puedas Experimentar El poder de Dios Dios te quiere perdonar Quiere darte Una nueva vida Y hoy puede comenzar Por eso te invito En este día Para que puedas Hacer esta oración Yo quiero hacer Una oración de fe contigo Y si tú quieres Que yo haga esta oración De fe Levanta tu mano Dices Pastor La asesoración de fe Conmigo En el nombre del Señor Donde quiera que estés Sí, gracias